María es un ejemplo de abandono en Jesús, y todo lo que Dios hizo con ella, lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en I, con el Padre Fernando Orejuela. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Hágase en I, a través de Guadalupe Radio y todas sus plataformas. ¡Dios te bendiga! Que la Madre de Dios te acompañe, que ella te cuide y te proteja. Creo que una de las cosas que me han hecho muy feliz en la vida sacerdotal ha sido el no estar solo. Pero esto no viene de ahora. Mira, yo aprendí a descubrir el amor de la Madre. No lo conocía. Conocí el amor de mi Madre, ese amor biológico, que obviamente es un amor indescriptiblemente maravilloso. Pero a través del amor de mi Madre María, y de todas aquellas personas que le representaron, la abuela, las tías, y esas personas de la familia que de alguna forma te proyectan esa calidad, yo pude comprender cada vez más esa grandeza del amor de Dios en su mamá. Tal vez de niño mi Madre quiso plasmar en mí ese amor a la Virgen. Recuerdo cuando tenía cinco años. Estaba jugando fuera de la casa, en la calle, con unos niños, y en un momento determinado del juego, teníamos que pasarnos al otro lado de la calle. La calle era una vía muy angosta de doble vía. Y en ese momento en el que yo me iba a pasar, venía a cierta distancia un carro. Yo tuve miedo y no pasé, pero el muchacho que estaba atrás me lanzó, según sus cálculos, para que yo pasara. No lo hizo de una manera mala, pero el resultado no fue el mejor. Un carro me atropella, voy por el aire. Yo todavía recuerdo las luces de los carros cayendo yo. El carro se va inmediatamente y yo me acuerdo levantarme de la carretera e ir y sentarme en el andén. Luego comienzo a mirar y todo el mundo comienzan a salir y gritan, el niño, el niño, el niño. Pero yo me paré después de que me atropellaron, solito. No me quedé tirado en el piso. Me paré y fui y me senté en el andén. Y veo que alguien viene, me recoge, me llevan a la casa y me ponen hielo y todas estas cosas. Llaman a mi madre, que en ese momento no estaba ahí. Ella tal vez estaba haciendo algo para nosotros, muy importante. Y viene mi madre, me recoge en la casa y me lleva para el hospital. Camino al hospital, hablándome todo el tiempo, todo el tiempo. Yo recuerdo esas escenas. Tenía cinco años, pero quedaron impregnadas en mí. Recuerdo al médico incluso cosiéndome, porque tal vez me pusieron anestesia local y lo veo cosiéndome, porque el carro me reventó la boca. Y el médico le dice a mi madre, llévelo y no lo deje dormir hoy. Acompáñenlo. Bueno, esa noche fue larga. Y esa noche hay una escena que no se me olvida. Y es el observar a mis hermanos alrededor mío, diciéndome constantemente, hermanito, no te duermes, hermanito, no te duermes. Pero hay una escena que a mí se me quedó grabada para siempre. Y es que mi hermano, hay uno al que le decimos el negro por cariño, porque es tal vez más del color de mi madre. Y el negro dice en un momento determinado, me muestra una, no sé si ustedes conocen unos espejitos pequeños en cierta época que traían por detrás una imagen. Pues detrás de ese espejito estaba la imagen de la Santísima Virgen María. Y él me la trae, me la pone de frente y me dice, hermanito, ella te va a curar, ella te va a salvar. Hermanito, ella, ella, mírala a ella. Y esa imagen en mí fue, no sé, quedó impresa como ese alguien, esa mamá. Me hizo, claro, una de niño recibe mucha información, ve a la mamá rezar el rosario, mi abuela era franciscana, terciaria, iba al Santísimo todos los días, pero tal vez era como la primera vez que la experiencia de la madre, en un momento crítico de mi vida, como que mi hermano me hace frente a ella, abrazarla y confiar y creer, creer en el amor de una madre. Y el amor de la mamá es hermoso. Podemos decir que no hay palabras para descifrar lo que significa el amor de una mamá. no existe manera para describirlo. Está impreso en nuestro ser, ¿no? Está metido en nuestra piel, está metido en nuestras emociones, está... es una impronta que llevas. Y yo, personalmente, llevo la impronta de mi madre. Créeme, si hay algún ser humano importante en mi existencia es mi madre. Y no porque tenga mamitis, como dicen a veces la expresión, o un síndrome, o un complejo de dipo. creo que aprendí a descubrir y a valorar el amor de mi madre en la historia. Si bien de niño era muy apegado a ella, además me encantaba porque si ha habido alguien que a mí me ha contado las historias más hermosas en su narrativa, me mantenía enloquecido. Mis películas maravillosas, mis grandes proezas eran las historias de mi mamá. Todo porque mi padre estuvo en las Fuerzas Armadas de nuestro país y, obvio, ella era la esposa de un militar y a ella le tocaban todas las aventuras, pero ella tenía una memoria y comenzaba a describirnos todo lo que pasaba. Cuando iba a un sitio había una incursión armada, tenían que salir, todo lo que hacían, las proezas que hacía mi padre y ella cómo le tocaba y luego narraba cómo éramos y todas estas historias eran maravillosas, hermosísimas y para mí fueron mis series de niños y era que le dábamos y le dábamos y le dábamos y a mí me encantaba. Yo siempre le decía cuenta, 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 cuenta. Hoy día todavía la disfruto, todavía llego y le digo mamá, cuéntame esto, cómo era aquello, y disfruto pasar horas escuchándole, porque nadie, creo que nadie ha tenido la capacidad de transportarme en esa experiencia tan bella de amor como ella lo ha hecho siempre. por eso me encanta conversar con ella. He comprobado además que mi madre es una muy buena conversadora y dos, que es una excelente amiga porque ha habido muchos, incluso amigas mías y amigos míos se han hecho amigos de mi madre y bueno, yo tuve que viajar por todo esto y salir de mi casa, pero esa relación de amistad entre ella y ellos nunca se perdió y ella es eso, es una amiga por excelencia. Pues bien, ese valor de la amistad y ese valor del amor de madre está expresado de muchas maneras y yo creo que mi mamá me habló muy bien de María, me habló muy bien del amor de la mamá María porque creo que no la niega, al contrario, la afirma la resalta y yo podría decir que la exalta de una manera tan maravillosa que si mi madre terrenal me ha dado lo que me ha dado y me ha amado como me ha amado a pesar de sus deficiencias y debilidades, ¿cómo es el amor de la madre de Dios? La madre de mi alma, la que conoce mi ser, conoce mi alma, conoce mi espíritu porque sé que la mamá me conoce y sé que esa mamá María me ha cuidado, me ha guardado, me ha acompañado y sé que ella ha intervenido en muchos momentos en los que yo ni siquiera comprendo ha actuado para que, para guardarme, para cuidarme y protegerme y me ha enseñado a estar con ella. Yo siempre he considerado y he creído que cuando el amor de una madre permanece en un alma se vuelve una fortaleza impresionante. el amor de la mamá tal vez recoge como la protección de todos esos momentos en los cuales solo en sus brazos había seguridad, solo escuchar su voz calmaba tu alma, tal vez solo su mirada porque aprendimos a ver el mundo a través de los ojos de la mamá, o tal vez su abrazo o tal vez sus palabras o tal vez sencillamente dormir con ella a su lado. Y yo te voy a hacer una confidencia, yo soy de los que todavía voy a mi casa y tuermo con mi madre y me encanta. Y ustedes podrán decir ah, pero no, es que creo que ese vínculo no se puede romper porque además ella necesita sentirme hijo y yo necesito sentirla madre. Y uno nunca debe, una cosa es superar, superar, qué sé yo, ser adulto, ser, pero otra cosa es el perder la verdadera y sana afectividad. ¿Cuánto daría yo por dormir en el regazo de María? Celestial. Decían que Juan dormía en el regazo de Jesús. No me cabe en la cabeza, algo tan hermoso. En el amor, descansar en el amor es significativo, pero es el sentido de el amor a la madre. A veces creo que debemos reconciliarnos con el amor de la madre. Yo hice sufrir mucho a mi madre y en esto tengo que ser absolutamente honesto, sincero. Ella derramó muchas lágrimas, demasiadas lágrimas, por mis caprichos, por mis terquedades, por mis procesos de crecimiento y no me cansaré de pedirle perdón, no me cansaré de tratar de sanar las horas de dolor, las horas de angustia, las horas de soledad, de impotencia y de tantas cosas. Pero es una terapia que me sana y que en María encuentro que ella, la madre, me une más perfectamente a mi madre. Y puedo decirte, nadie ora como mi mamá, nadie ora, nadie me lleva en la mente y en el corazón tanto como ella, cada plegaria, cada oración, nadie me sigue como mi mamá. Todos los días, mamá, ¿ya viste la misa? Mijo, usted no ha celebrado hoy, ¿y en qué momento va a ser? Me vi las cuatro misas que hizo, todas las homilías, ah, tuviste charla, mira, te acabo de ver en internet, te acabo de seguir. Uy, guau. Es mi primera seguidora, por decirlo de alguna forma. Ese amor materno, si yo digo, si mi mamá me quiere así, ¿cuánto más me quiere la Virgen María? ¿Cuánto más ella está a mi lado cuidándome, acompañándome? ¿Cuánto más está ella conmigo respaldándome? como una verdadera madre que lo apuesta a todo por sus hijos. tu mamá te ama, María te ama, y no te niegues al amor materno de Dios. Es que, tal vez debemos entrar en esa atmósfera, ¿qué quiso Dios decir con el amor materno? a mí me duele cuando una mamá se niega a ser mamá, se niega a ser madre, duele cuando una mamá se resiste a ser tierna, a ser dulce, a ser mamá. Claro, tienes que ser formadora, claro, tienes que tener, en ciertos momentos, eres formadora, sí, tienes que serlo, pero la mujer, yo con todo respeto se lo voy a decir, la verdadera mujer que yo he conocido, la mujer perfecta, la mujer en el grado más alto del heroísmo, la mujer en las expresiones más sobresalientes de su ser, es la mujer madre. la mujer esposa sufre mucho, vive muy alba y ven, está muy sopeditada a lo que él, a lo que el otro, la mujer esposa, bueno, pasa por momentos muy duros, la mujer hija también tiene todas las realidades, la mujer profesional tiene otras facetas, pero la mujer madre se merece absolutamente toda mi admiración, es heroica, es creativa, es sabia, es, es la expresión de toda la riqueza de Dios, de todo el amor de Dios y pienso yo que no te puedes negar a ser esa mujer y tú también, como varón, no te puedes negar a disfrutar de esa mujer, y mucho más aún cuando esa mujer es María también, no me aterra que la Virgen María se aparezca en un lado, en otro, en otro, se manifieste, se revele a unos niños, a unos pequeños en condiciones que uno lee y uno dice qué bello, qué hermoso, qué ternura, qué dulzura, la madre aquí en un lugar, en otro, uno dice ¿quién hace eso? ¿quién hace tanto? ¿quién de alguna manera se acerca tanto? ¿quién enamora tanto? Una mamá, porque una mamá es presencia viva, presencia activa, la única, el único ser, el único, la única criatura que tiene la llave para entrar a lo más íntimo del corazón. Y yo quiero invitar en este momento a las mamitas que han tenido un problema con ser madre, con su maternidad, porque su mamá también tuvo un problema y así sucesivamente, y viven llenas de dolor y no han sabido ser mamás y han sido duras y han sido mamita. El amor de María te puede sanar. Ama a María y en María amate tú. Aprende a amarte y aprende a reconciliarte en María y aprende a ser mamá en María y aprende que tus entrañas más profundas se impregnen del amor de la mamá, de la verdadera madre, porque te ama a ti primero que todo, como hija amada. Y aprende a recibir ese amor. Por si tu mamita biológica te falló o por algún motivo no pudo darte el amor que tú esperabas, sánate en el amor de tu mamá, María. Sánate porque tú lo necesitas y tus hijos, tus nietos, tal vez lo necesitan. Todos necesitan que tú redescubras, te reconcilies con ese amor materno. Ese amor materno a mí es el que me salva, ese amor materno a mí es el que me el que me ayuda, es ese amor materno el que me encuentra, es el que me recoge. Y ese amor materno tiene expresión obviamente en ese ser generosísimo de la mujer madre, mi madre y la madre de Dios. Y las madres que cumplieron esa función aún siendo de la iglesia, porque tú no te imaginas cuánto bien me hicieron a mi alma y le hicieron a mi experiencia todas esas mujeres consagradas que estaban orando, que iban a misa, que estaban en los grupos, que eran animadoras en un lugar, que eran líderes católicas en otro sitio, todas esas mujeres que teniendo esa experiencia de amor a Dios me dieron testimonio y me enseñaron, enamoradas de Dios, me enseñaron a amarlo, esas mujeres heroicas de la vida diaria, esas mujeres que te contaban con su testimonio, que muchas veces hablaron a mi alma con su heroísmo, con su certeza y que yo creo que tú eres de esa clase, de ese estirpe, solo tienes que comenzar a creer un poquito más y solamente tienes que dejarte guiar por esta mamá que es la héroe de héroes, la Santísima Virgen María, la única que hay que imitar y a la única que hay que seguir porque solo ella es la amada y la que sabe amar y la que como buena mamá puedes aliviar tu dolor. Yo te invitaría incluso a que te dejes cargar por la mamá, a que te dejes abrazar y a que te dejes sanar por esa buena mamá porque hay algo que va a desaparecer. Cuando el amor de la mamá María aparezca, hay algo que va a desaparecer y es el sentimiento de soledad y de indefensión porque cuánto vacío deja no tener a la mamá biológica, pero cuánta presencia y cuánta fortaleza y cuánta alegría produce el tener a la mamá divina. Por eso te quiero invitar a que le abras la puerta de tu corazón a la mamá y dejes que la mamá María acompañe tu sanación, acompañe tu bendición, que ella, la mamá María, haga en ti con su amor materno y tú aprende a decir hazlo mamá, lléname de tu amor de madre auxíliame, sáname, suaviza mi ser, limpia mi alma y limpia mi corazón mamá. Con tu ternura enciende mi alma y enséñame a amar como tú me amas mamá, como tú me amas. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible sólo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.